Música Drenó mi odio, del delirio al folio Lo material es vuestro yo, con diógenes alogio Orgullo y apoyo, al que cae y sube al podio Los dioses temen ser yo, en su boca el sobio El silencio fue quien me acuno esos días Cuando llovía y llovía, violencia en las memorias Entre sus churros coleccioné caricias Vendí falacias, penas mejor que cuidar a quien cura tus heridas Yo estuve cuando tus nubes se cerraron Y antes cesaron, y las aguas se abrieron Con esos mierdas, aboné mis campos De mis lágrimas estancadas, creé un pantano Pa' recoger los frutos que sembramos Y entre el cieno solo rencor recogimos Morimos por quien alabamos, no por quien vivimos Yo, pido a los ácaros por dormir contigo Me siento cárter, abro puertas de mi muerte amigo Edgar Moons gritando al arte, volviéndolo testigo De cada fallo, derrota cada vértigo Me siento traicionado, como un cuantigo Y no mendigo, solo pido una limosna Un corazón ofendido que ha perdido las ganas Los latidos los cambió por soledad Un kilo de barbitúricos Para olvidar el daño de esos políticos ilícitos Inmersión hay paradais, os da manzana y mordéis Y emap el cuben, sis vais, de lo que no sois juláis Mucho que robáis, que golpeáis, que no sentís Y también cagáis sangre, lloráis, amáis y morís Sí, tal más romántico que morir follando como un amantís Escapar a tu lado como Bonnie and Clyde Morir a los Shakespeare En mi entierro nadie es oro el fraile Y mi madre, los demás me molestáis Y con la poca cordura que queda en ático Lo disuelvo entre alginato sódico Inyecto lo lógico y cloruro cálcico Y esferifico locuras de este lunático Me siento imprático desde que actico Mundo chico, finiquito, chalecito Vistas al cambio climático Mis rimas inmutables para unos fieles Que encontraron mi palabra en el polen de las flores No importa lo que eres por fuera si por dentro humilderes No llores como sauce arriba como un cipres Vamos pequeñas, ahí están vuestros lúmenes Crecen, florecen, rompo sus hímenes En mis pulmones radiación erradica civiles Chernobyl como el a miles Y nosotros tan dóciles Desierto de nevada Nevado de misiles Radiación en España Chequea el caso pa' lo pares Ni rompénsメ No sé no Ni rompéns Ni rompéns Ni rompéns Ni rompéns